¡Anselmo! ¡El de Quilmes! ¡El primero lo hizo Anselmo! Fuerte y al medio. Pateó como siempre Anselmo, fuerte al medio. Eligió tirarse al paro izquierdo. Bien ejecutado por el centro delantero. Bien va. El capitán Iván Tapia, insisto, 5 goles, 5 de penal. Solo erró uno frente a Guillermo Brown de Madrid por arriba. ¡Acomoda la pelota Tapia! ¡Se mueve Saracho, 1'92! Ahora mide tremendo. ¡Claro! ¡Se te agranda! ¡Se te achica el arco! ¡Tapia va! ¡Para Tapia por el primero! ¡Para Tapia, Tapia! ¡De barracas! ¡Lo hizo Tapia! ¡Qué bien lo pateó Tapia, eh! Cara interna, pie derecho con mucha categoría. Eligió el palo derecho, Saracho. Entró despacito como pidiendo permiso. Bien ejecutado por Tapia. ¿Quién se viene, eh? Se viene el número 14, Martín Ortega. Va a acomodar la pelota Ortega. Estamos 1 a 1. Muchos no quieren mirar. Miran el techo, el cielo. Se agarran la cara. Rezan. Lo que se sufre, ¿no? Ortega. Frente a la pelota. Va Ortega. Ortega por el segundo. ¡Ortega! ¡Ah! El de Quilmes con suspenso. 2 a 1. Así llega Gagliardo. Bien el machete. Eligió bien el lugar, Gagliardo. Fue muy bien pateado. Tomó poca carrera, pero fue bien esquinado. Pegó en el palo. Gol de Quilmes. ¿Quién va? Lucas Colito. Estamos 2 a 1 al segundo de Barracas. Cuánta tensión, ¿no? Acomoda la pelota Colito. Ni lo miró a Saracho. Respira hondo Saracho. ¡Pá Colito! ¡Colito! De Barracas. Lo hizo Colito. Estamos 2 a 2. Matió bien, ni pensó. Barrera. Me lo sacó rápido. Encima dijo Colito. Eligió bien, pero no pudo agarrarla. Por la vehemencia que se llevaba el remate de Zurda. Va García Basso. Sí. El número 6. Gracias, Chicho. Gagliardo aplaude. Lo mira. Herrera conversa con García Basso. Tercero de la serie para Quilmes. Estamos 2 a 2. Aplaude. Quiere distraer. Gagliardo. La pelota más atrás. Sí, más atrás. Ahora sí. Aplaude Gagliardo. Va García Basso. Poca carrera. El tercero para Quilmes. García Basso. De Quilmes. García Basso. Que ni se inmutó. Estamos 3 a 2. Eligió otra vez bien Gagliardo. Qué categoría este chico de García Basso. Inferiores de Boca. Abrió bien el pie y bien esquinado. Inatajable para Gagliardo. ¿Quién va? Va Estiga Rivia. Germán. Aquí la emoción es tremenda. El Amián Castellano besa un rosario. Tiene un pareo de alguna persona muy querida que lo besa. Una locura como están aquí en el banco de barracas. Estiga Rivia frente a la pelota, señores. Ingresó en la segunda parte para esto. Para esto. Estiga Rivia. El tercero para barracas. Estiga Rivia. El de barracas. Estamos 3 a 3. Buenísimo esto, ¿eh? Bueno. Vamos a sufre. Este remate, como te dicen, rompele el arco. Le rompió el arco con la zurda. Le rompió el arco. El cuarto para Quilmes. Estamos 3 a 3. Y va el 17. Manuel Moreno. Va Moreno, señores. Bumperó, ¿no? Sí. Moreno frente a la pelota. Comoda. Moreno. Lo mira Gagliardo. Aplaude otra vez Gagliardo. Señores, va Moreno. Moreno y Gagliardo. El cuarto para Quilmes. Va Moreno. Moreno. Lo cocinó. Le arrancó la cabeza, Barento. Estamos 4 a 3. Si estaba mal, lo se notó, ¿eh? Mamita, le rompió el arco arriba. Seco, fuerte, arriba. Inatajable. Bueno, este penal es clave. ¿Quién va? Va el número 3. Va Gonzalo Paz. Y aquí se lamentan por lo cerca que ha estado Gagliardo. Es clave este penal. El cuarto es clave. Va Paz. Mucha carrera, mirá. Va Paz, señores. Toma carrera, Paz. Viene Paz. Estamos 4 a 4. Estamos 4 a 4. Muy bien, Paz. Estamos 4 a 4. Qué bien, que le pegó a la pelota. De zurda, asquinada, un palo. Perfecto. Eligió el otro zaracho. Todos los penales muy bien pateados, ¿eh? Bueno, si era clave. El penal anterior. Este ni te cuento. Es el último. Rafa Barrios. Acomoda, Rafa. Acomoda, Barrios. Cara a cara con Gagliardo. El último de la serie. El quinto para Quilmes. Va Barrios. ¡Afuera! ¡Afuera, señores! ¡Afuera! Barracas a un penal. Describir su parte más gloriosa de su historia. Señoras y señores, a un penal. Está Barracas. De jugar por primera vez. En la primera división del fútbol argentino. Lo mal que le pegó a Rafa Barrios. Le rosta el arco. Es el momento más importante de la historia de Barracas. Lo que va a narrar ahora Julián Brico. Es hasta el momento lo más importante en la historia de esta institución. No va a darse. ¡Va Chiche! ¡Va Chiche! Cambiaron entonces. Valenzuela. Le puede dar. Con este gol. Con este penal a Barracas. El pase a la primera división del fútbol argentino. ¡Va Chiche! ¡Valenzuela! ¡Valenzuela! ¡Gol! 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 Es de Barracas. Sí, Barracas a la Primera División del Fútbol Argentino. ¡Yora Rodo, yora de Paoli! ¡Barracas, por primera vez, jugará en Primera, señores! ¡Barracas le acaba de ganar a Quilmes por 5 a 4. ¡Barracas es de Primera División!